Esteban se dirigió con paso seguro hacia el corral y encaró al caballo que esperaba inquieto con las orejas paradas. Le habló en voz baja para tranquilizarlo, le colocó el bozal y regresó a la casa llevándolo de tiro, indiferente al majestuoso espectáculo de las estrellas cuyo brillo no conseguía atemperar la negrura del cielo. Esteban, el Nictálope, veía en las sombras, durante el día protegía sus delicadas pupilas de gato con unos anteojos oscuros de anticuada armazón. Con la destreza que confiere una larga práctica, puso los arneses al caballo y calzó las varas del sulqui. En la parte de atrás, ató las jaulas con los gallos de riña que cloqueaban adormilados. Finalmente, cargó un morral de maíz. Desde la galería, Miguel Ávila estimó la hora por la posición de la Cruz del Sur. Subió al sulqui con alguna dificultad porque el estribo ya resultaba alto para sus años. Todavía era noche cerrada cuando partieron para las termas. Esteban llevaba las riendas. Miraba con atención la sinuosa huella para evitar los barquinazos. Miguel Ávila, arrebujado en su poncho y con el sombrero sobre los ojos, calculaba las posibilidades de sus gallos en el reñidero. A mitad del camino, poco antes de llegar al loro huasi, en una zona de densos talillares, escucharon el grito. Empezó lejos, al ras del suelo, mezcla de relincho y alarido. Cruzó el monte creciendo como una llamarada y se elevó en las tinieblas sobre su cabeza. Terminó en un angustioso borboteo de ahogado. Esteban sintió que se le erizaban los pelos y se afirmó en el pescante para contener la espantada del caballo. Miguel Ávila, por costumbre y en un gesto enteramente inútil, manotó el revólver que llevaba en la cintura y dijo, ¡Es la mulita! Por nombrar a la mulánima, esa mítica furia nacida del incesto que recorre los caminos del miedo iluminada por el fuego de sus fauces. No habían conseguido calmar de todo al caballo cuando volvió a resonar el grito inconcebible, esta vez mucho más cerca. Casi se podía oír el desaforado galope entre las talillas, el tinteneo de las cadenas de la culpa. Miguel Ávila se preparó corajudamente para el inevitable encuentro, la visión que trastornaría sus vidas para siempre. En ese instante, como una pelarinada, surgió el canto victorioso de uno de los gallos que desde su jaula, con los ojos brillantes y el pico apuntando al cielo, puso fin a la noche, ese espeso tiempo del misterio. Esteban seguía mudo e inmóvil, pero Miguel Ávila conoció que el alba estaba declarada. Allá lejos, una tenue línea de luz marcaba el horizonte. Tironeó de las riendas para animar al caballo y retomó la huella invocando en voz alta, en el nombre de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!